Hola chicos, hola chicas, aquí estamos en un nuevo video de Roblox, en este estamos, bueno, pues, en una base play normal, que me la he buscado en Roblox y ya está. Pero obviamente no estamos, yo no he entrado a este juego para mostrárselo, o sea, en una base play solamente. Pero bueno, quería decirles algo, un problema que está pasando ahora. Ustedes se preguntarán, Raku está muy inactivo, no subo el video, pues hace unas semanas que subí el video del Tycoon, que por cierto, me disculpo porque no le eché todas mis ganas, parecía así más bien como aburrido, pero es que tiene una explicación. Ese video lo subí más por subir, ya que había pasado unas semanas sin subir video, así que digo, tengo que subir algo. Entonces, es el juego más reciente que había salido en ese momento, uno de reciente y bueno, entonces me he decidido meter y grabarlo. Pero, hay un problema. Ahora, ¿por qué ese juego lo grabaste así por grabar y eso? Bueno, ya había dicho por lo de una semana y eso, pero hay otra razón. Estoy muy inactivo, no bien, porque no encuentro que subir de Roblox todos los juegos. Yo llevo un año, un año y mes y medio, algo así, jugando Roblox. Y ya no encuentro que subir Jailbreak, no sé, un juego que ya me dejó de gustar ese tiempo. No sé, un nuevo simulador que saquen sería otra opción, pero que de verdad me gusten porque hacer algo obligado no es algo bueno, sinceramente. Entonces, ya no encuentro que subir, así que lo más probable es que empiece a hacer videos de Roblox Studios sobre tutoriales de cómo hacer esto, esto, cosas así. Porque ya de verdad no encuentro que subir. Ustedes también me ayudarían bastante si me dicen Oye, Reku, mira, estuve jugando este juego, lo jugué y me gustó mucho. Velo y me lo dicen, me pasan el link en los comentarios o me dicen el nombre del juego. Y yo con mucho gusto entraré y lo probaré. Pero bueno, era para avisarles eso. También preparados porque ya voy a empezar a subir mi primer video de Roblox Studio muy pronto. Que serán las cosas básicas de Roblox Studio. Ya decir, por ejemplo, abrir las propiedades, el workspace, también usar la toolbox que es muy sencillo. Me ayuda bastante cuando estás comenzando y no sabes crear las cosas bien, poner partes, modificarlas, etc. Así que, bueno chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like. Como digo, muchas gracias por los 214, 215 suscriptores que somos ahorita. Muchas gracias. Mi meta es llegar a los 250. A ver que con todo este apoyo que me están dando, yo sé que no va a costar nada, créanme. Y bueno, hasta la próxima. Adiós.